hola qué tal bienvenidos al canal muchísimas gracias por estar aquí en el día de hoy bueno hace un montón de tiempo que no aparezco por aquí y hoy os traigo algo nuevo y súper interesante y es esta inspiración de caja de navidad junto con álbum nos lo voy a enseñar en como muy detalladamente para que podáis ver os intentar enseñar también qué materiales he utilizado para realizarlo y bueno si os gustan esta serie de vídeos no tenéis más que ponérmelo en comentarios y haremos tutoriales gratuitos sobre todo lo que aparezca por este canal así que bueno en primer lugar os quiero enseñar la caja es esta caja de aquí vale como veis es una caja muy muy navideña esto de aquí es musgo lo que veis aquí son piñitas arbolitos de estos de navidad chiquititos y estas setitas de aquí son hechas con con masa de modelar y hechas con un molde por otra parte las rodajitas de madera las encontráis en cualquier sitio yo si queréis os dejo enlaces de los materiales que he utilizado por si queréis comprarlos vosotros también las bolitas estas que veis por aquí que son bolitas como de navidad las compré es una bolsita del acción y bueno piedrecitas y cosas más para decorar la parte de arriba lo que sí quería comentaros es que cuando yo y de este proyecto esta parte de arriba iría iluminada que pasa que tiene la parte de arriba tiene toda la iluminación metida porque como veis aquí tenerla la tiene el problema es que después de haber metido yo toda la iluminación de haber tapado todo el proyecto y de haber hecho la parte de arriba completa con la decoración resulta que no funciona le puse la pila y no funciona entonces bueno el mío no tiene luz pero porque esto no funciona no porque no estén colocadas todas las cositas todas las lucecitas por aquí debajo quedó súper bonito el problema es bueno pues que no tiene luz como veis la caja pues está decorada pues como si fuera una casita de navidad con la puerta las ventanas tiene su buzón la calle y luego tiene pues unas pues bueno unas decoraciones con papel también con moldes pintados con un poquito de musgo rafia y en fin alguna que otra decoración más los papeles esta es la parte del lateral el lomo de la cajita la parte de atrás y la parte de abajo os voy a enseñar qué tipo de bueno que que he utilizado utilice estos dos moldes de estampería os voy a enseñar mejor los moldes mirar este es un molde de estampería que utilice para hacer la puerta y algunas decoraciones más y luego también utilice este molde de estampería para hacer las ventanas son moldes pintados como digo los he hecho con masa de modelar secada y pintada con acrílico insisto si queréis que os enseñe a pintar moldes o queréis que os enseñe cómo hago este tipo de proyecto me lo ponéis en comentarios la colección que he utilizado tanto para el álbum como para la caja es esta de graphic 95 12 days of christmas yo creo que no sé si estará ya a la venta es una colección muy antigua que yo tenía por casa y bueno la verdad es que me encanta y decidí hacer el álbum y la caja álbum con esta colección os voy a enseñar ahora por otra parte el álbum el álbum es este es un álbum que está hecho para que se vea así de pie porque se abre así vale se abre así es un álbum de encuadernación rusa muy 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 sencillito de hacer la portada es esta está hecho como con un material como si fuera un tercio pelo pero bueno no es tercio pelo original está hecho con negro y rojo y como digo se abre en vertical y se abre así como veis la espina está hecha también con con la tela de tercio pelo roja y la espina como veis es de tercio pelo verde y papeles de la colección no tiene nada por dentro todavía porque hasta que no saque las fotos de navidad no he querido hacer lo que son de las páginas interiores y que tiene la distribución que en este caso son tres páginas vale una dos y tres pero no ha querido hacer desplegables ni nada de momento hasta que no saque las fotos de este año de navidad y bueno como veis bueno pues la encuadernación es así aquí la podéis ver mejor he utilizado también cartulina de brilli brilli negra y cartulina para la zona del medio del lomo de cada parte del lomo las he utilizado de la colección y bueno está todo hecho como digo de tercio pelo negro verde y rojo y la colección de papeles que habéis visto y nada más este es el proyecto que os quería enseñar hoy como digo si queréis que os haga algún tipo de tutorial si queréis ver más tipos de proyectos como estos decírmelo en comentarios haremos tutoriales gratuitos todos los que queráis y bueno en fin como digo muchísimas gracias por pasaros por aquí otro día más espero no irme nuevamente tanto tiempo un besito enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós